Sobre todo la frontera con Texas está a 15 pesos el litro, pero no dan su brazo a torcer, no aceptan. ¿Por qué no pones lo de ayer otra vez, lo de la gasolina? Esta es una ciudadana, pero miren, vean los personajes y vean la foto, ¿26? A ver, en honor a la verdad, ¿dónde está en 26.99 el precio? ¿Dónde? La verdad que es revolucionaria, la mentira es reaccionaria, pero están muy molestos porque perdieron sus privilegios, ya dejaron de robar o ya no se les permite robar. Entonces, tenemos que estar informando sobre esto. Es un poco lo que planteas, desde luego tu pregunta va en otro sentido. Es decir, dices, ¿qué hacer para el deterioro? Si damos a conocer que tenemos inflación y que tenemos un comportamiento de precios básicos, pues no estamos viendo que haya deterioro. No se ha comido la carestía, el incremento al salario mínimo. No se ha comido la carestía, el incremento al salario mínimo.